Muchas veces en la vida nos sentimos que estamos en el polvo, el polvo representa claramente esa condición de vida donde parece hemos llegado a lo más desesperante, a la condición más difícil de nuestra vida, hemos tocado el polvo. Y parece que estamos en una situación que no sabemos qué hacer o cómo levantarnos o cómo continuar hacia adelante. Bueno, ahí es cuando Dios entra y comienza a ser Dios. Ahí es cuando Dios se manifiesta realmente y la Biblia dice es ahí cuando Dios te levanta para poder hacer algo en tu vida. Estamos a punto de entrar a una nueva temporada, entrar a una nueva estación en nuestra vida y la pregunta es ¿dónde te encuentras? ¿Qué estás atravesando en este momento? Para ti puede parecer simplemente polvo, puede parecer como que no hay mucho que esperar o mucho que se pueda hacer, Pero de nuevo es cuando Dios va a actuar y cuando Dios tiene algo más grande para tu vida. Es lo que está diciendo el salmista, Dios no se olvida aunque otros se olviden. Dios está ahí para extender su mano y poderte realmente alzar del lugar de desespero al lugar de paz. Alguien diga Dios me dará paz. ¿Sabe la Biblia? Dice que el Dios de paz aplasta a Satanás en breve bajo la planta de tus pies. Eso quiere decir que Dios sabe cuándo intervenir a tu favor. David había sido hundido, David había sido llamado, pero oiga David estaba pasando una situación muy difícil. Había sido rechazado, no lo querían a David y lo rechazaron de tal manera que le obligaron a salir de la ciudad. Lo sacaron fuera y David va saliendo de la ciudad. La Biblia habla que David va literalmente va llorando. El rey va echando lágrimas y está en el peor momento de su vida. Emocionalmente está pasando una situación difícil. Emocionalmente está afectado, se siente rechazado, se siente que todo le ha venido en contra, que todo lo que él pensó Dios iba a hacer no sucedió. Y cuando tú estás en el polvo de tu vida, que en el peor momento de tu vida el enemigo alzará esa voz. Te dirá mira cómo te están echando, mira cómo estás terminando, mira lo que vas a pasar, mira lo que te está sucediendo. La Biblia dice en la palabra del Señor, si va conmigo, en segunda de Samuel capítulo 16. Dice la palabra, y vino el rey David hasta Baurín. Y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl. El cual se llamaba Simeí hijo de Jera y salía maldiciendo. ¿Cómo salía? Maldiciendo. Bueno, cuando tú estás en el peor momento de tu vida, lo que menos quieres es que alguien te siga maldiciendo. Que alguien te siga deseando el mal. Que alguien siga lanzando contra ti toda palabra negativa. Cuando estás en el momento más difícil de tu vida, lo que menos necesita es una visita de alguien que sea negativo sobre ti. De alguien que sea pesimista en tu vida y de alguien que no te quiera ver salir de esa situación. Simeí vino y comenzó a maldecir en el peor momento de David. Y la Biblia dice, oiga, en el versículo 6, no solo lo maldecía, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos rey del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes de David a su derecha y a su izquierda estaban alrededor de él. Pero note lo que Simeí gritaba. Decía maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y le decía a Jehová, te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. El lugar del cual tú has reinado y Jehová entregado al reino en mano de tu hijo Absalón. Eso es una mentira del diablo. Dilo conmigo, mentira del diablo. No, pero déjame oírte, mentira del diablo. Amén. Tienes que levantarte en el peor momento de tu vida y cuando oigan la voz, mira cómo estás. Mira lo que te está sucediendo. Mira lo que Dios, este es lo que Dios está haciendo en tu vida. Quizás es por esto o aquello. Tú tienes que decir mentira del diablo. Alguien diga, Dios me levanta del polvo. No importa cuál sea el polvo en tu vida. ¿Sabe usted qué? Tres capítulos después. David está en el mejor momento de su vida. Tres capítulos después. Y David está regresando al mismo lugar de donde los sacaron. Y David regresa victorioso. Dile que está a tu lado, puede parecer polvo, pero vas a regresar victorioso. Vamos, díselo a alguien. Y cuando David está regresando, ¿quién piensa usted que es el primero que sale a recibir a David? El primero que sale a recibir a David. Si veí el mismo que lo estaba maldiciendo, el mismo que le estaba arrojando piedras, el mismo que le dijo mira lo que Jehová te ha pagado, el mismo que le dijo David fuera sanguinario o el primero que salió a recibir a David y salió a decirle bienvenido. Cuando entra, oh perdóname, yo quiero decirte en este día, Dios cumple su palabra. Donde te han menospreciado, donde te dijeron que no había esperanza, donde te dijeron que estabas en el polvo de tu vida, Dios te regresará en un sitio de honor. Alguien diga sitio de honor, Dios tiene para ti lo mejor, no lo peor.